Bueno, vamos directamente con José Martínez, que nos tiene detalles sobre un nuevo ataque armado. Se ha registrado otro ataque armado, van tres en menos de dos horas, en horas de la tarde en la ciudad, generando pánico en varias personas que pasaban por alrededor de estas calles y avenidas. Vamos directamente contigo, José, adelante. Así es, Axel, estamos hablando del tercer ataque armado, que le reportamos solo en lo que va de esta tarde. Ahora nos hemos movilizado a otro punto de la ciudad capital, en este caso la zona 6 de la ciudad capital, en la que una persona lamentablemente pierde la vida a consecuencia de varios impactos de arma de fuego. Los bomberos voluntarios fueron también los que cubrieron esta emergencia. Me acompaña nuevamente el oficial Alfredo Catalán, que tiene detalles oficiales. Hacemos contacto nuevamente con DN23. Le informamos a la gente acerca del otro ataque armado, ahora tenemos esa emergencia. Así es, bomberos voluntarios fueron alertados por parte de varios automovilistas y peatones que transitaban por la 20 avenida y segunda calle de la zona número 6, sobre un ataque armado en contra de una persona. De inmediato fueron destacadas varias unidades tipo ambulancia, quienes al llegar al lugar localizaron a una persona de sexo masculino fallecida. Este lamentablemente presentaba varios impactos de proyectos de arma de fuego, lo que es tórax y cráneo. El mismo no ha sido identificado, únicamente vestía playera color gris, pantalón color azul, zapatos tenis color blancos, calcetines blancos y con él hubo un bolsón negro con franjas amarillas. También él queda sobre una bicicleta en la cual se presume que él venía. Bien, oficial, gracias por darnos esta información. Escuchó usted a Álvaro Catalán de Bomberos Voluntarios, quien precisamente nos amplió los detalles. Escuchó usted que él no ha sido identificado a esta hora de la tarde. Importante mencionar a Axel que hasta este punto no se han presentado ni familiares ni conocidos. Es decir, posiblemente no saben que él está fallecido. La bicicleta, ustedes observan, él estaba precisamente en esa bicicleta cuando fue atacado. El reporte es que tiene varias heridas, Axel, algunas de ellas en la región del cráneo, otras en el cuello, otras en la región del tora. Estos bomberos voluntarios de la compañía número 50 llegaron hasta este punto, pero fue imposible para ellos reanimar sus signos vitales. En cuanto a los casquillos, vamos a movernos por este sector. Lo atacaron desde diferentes puntos. Muy cerca de nosotros se encuentra uno de los casquillos que han quedado esparcidos en este lugar como parte de la evidencia que tendrá que procesar el Ministerio Público. Digo, tendrá porque no ha llegado, en este caso, la unidad fiscal que estará a cargo de esta escena de crimen. Únicamente la Policía Nacional Civil que se encuentra en este lugar. Otro detalle muy importante, Axel, es el tema del tránsito vehicular y es que precisamente esta que es la 20 avenida es la que conecta la zona 1 y la zona 6 de la ciudad de la capital. Es importante mencionar que todo el carril que viene de zona 6 para zona 1 está completamente cerrado. Para que por favor lo tome en cuenta, está completamente cerrado este carril. Le vamos a mostrar en pantalla lo que está sucediendo. Ya la Policía Municipal de Tránsito, vea usted, aparte que está coordonada en esta escena de crimen, tiene sus unidades para poder desviar el tránsito. El fondo que usted observa es el sector conocido como La Cuchilla. Así que todas las personas que vienen de zona 6 y de zona 18 que quieren ingresar a la zona 1, tendrán que hacerlo por el desnivel de la décima avenida o bien buscar el sector de la sexta avenida, buscar cercanías del hipódromo para poder ingresar al centro de la ciudad capital. Porque esta, que es una de las encadas principales, pues está completamente cerrada a consecuencia de este ataque armado. La información que nosotros tenemos a esta hora de la tarde, AXI, regreso contigo al Estudio Central de TN Todo Noticias. Buenas tardes. José Martínez, tenemos unas consultas en el estudio. Aprovechando que están las autoridades de la Policía Nacional Civil en el sector, ¿podríamos consultar si hay alguna versión para eliminar que se maneje ante esa situación? Porque hablamos de una persona, posiblemente un adolescente, aún no ha sido identificado, o sea, está a la espera del Ministerio Público, pero quisiéramos conocer una versión de lo que han dicho testigos, que posiblemente los lleven a ellos a la primera línea de investigación. Claro que sí, AXI, te comento que ellos precisamente están verificando este tema, están realizando algunas entrevistas con las personas, posibles testigos. La información para eliminar que se tiene a esta hora de la tarde es que el ataque fue directo contra esta persona. Ellos no descartan que pudo tratarse de algún asalto, pero las primeras versiones que se han recogido en este lugar es que fue directo, incluso fueron varios los disparos que ellos accionaron en contra de esta persona. Importante mencionar que precisamente están verificando todo este tema. También importante mencionar que hay cámaras de seguridad muy cerca de este lugar. Vamos a observarlas en pantalla. Si esas cámaras están funcionando, tendrían que aportar valiosa evidencia a los investigadores del Ministerio Público, pero en este caso todavía ellos no se han hecho presentes. La policía únicamente es la que está en este lugar y precisamente los pocos agentes que están dentro de la escena del crimen. No podemos llegar hasta donde estamos ellos, pero sí tenemos información que ellos están precisamente recabando esa información que puede ayudar al Ministerio Público a determinar qué fue lo que pasó con este hombre. Lo que se sabe, Axel, es que fue un ataque armado completamente directo en contra de esta persona que lamentablemente pierde la vida. Bueno, José Martínez, estaremos al pedido de más detalles. Tal y como tú indicas, tres ataques armados en menos de dos horas en esta tarde tan violenta que se ha registrado en varios puntos. Acá tenemos imágenes, ya lo decía José Martínez, la persona fue interceptada por desconocidos sicarios quienes le dispararon en varias ocasiones, no uno ni dos. Alrededor de cuatro o cinco casquillos en el sector, venía en su bicicleta. Acá aparentemente fue directo el ataque, por lo cual ya las investigaciones han dado inicio para dar con los responsables. Hay cámaras de seguridad que seguramente grabaron el momento exacto donde este hombre o este adolescente fue interceptado por sus asesinos. Gracias.